Señoras, buenas noches. Bienvenidos al momento más esperado en esta noche y es esta rueda de prensa en la cual hoy existe la intención de aclarar de forma sencilla pero meridiana y contundente lo que ha ocurrido acá en la diáspora con el sabotaje de la Junta Central Electoral en las elecciones a la Diputación de Ultramar en Estados Unidos, especialmente en esta área noris de los Estados Unidos. Donde la comunidad está indignada y desesperada por ver los resultados reales con ejecuciones de este gran fraude que se ha hecho en contra del doctor Yomare Polanco y su Diputación de Ultramar nos acompaña el doctor José Abreu, el mismísimo doctor Yomare Polanco, Oscar Pérez Licenciado, Rafael Bombabrito y también Luis Cartagena que entrará en breve a esta importante rueda de prensa en la cual tendrá cada uno de nosotros una importante participación. para aclarar todo este proceso que ciertamente ha manchado históricamente hablando las acciones políticas de nuestra comunidad en esta gran nación. Doctor Yomare Polanco, bienvenido a la rueda de prensa. Gracias mi hermano Bomba, gracias Oscar, gracias José. Este es un movimiento fuerte, quizá el más fuerte de la diáspora, el que tenemos nosotros. Y lo único que queremos es la verdad. ¿Cuál es mi cámara? ¿La del centro ahora? Estamos en vivo, acabamos de hacer el concierto en honor a Johnny Pacheco, nos cambiamos de ropa y ya estamos acá. ¿Por qué esto es importante? Es importante que la gente sepa que nosotros aquí en la diáspora no vamos a permitir en ningún momento, en ningún momento que se nos humille más, que se nos desnigre más, que se nos falte el respeto. No lo vamos a permitir. Aquí tenemos a Oscar Pérez, que es un politólogo, usted lo conoce, el más conocido ahora mismo y el más popular en los Estados Unidos. Un felicidades, lo digo yo, lo dicen la gente que sabe. Oscar Pérez, ¿lo pueden retratar? Oscar Pérez, míralo ahí. Es el politólogo más grande que tenemos ahora mismo aquí. Y los otros me excusan, mis amigos, ustedes están atrás de él. Esta bomba que el maestro es más popular ahora mismo y no como bailarín nada más, sino como un hombre serio de la comunidad. Todo el mundo lo tiene arriba. Arriba, 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 como usted dice. Arriba, arriba, arriba. Así es. Y está José Abreu, el cual quiero decirle que es, por muchos años, un senior attorney para el Estado de New Jersey. Es un abogado que trabaja para el Estado de New Jersey, él es mi compadre. Y él no está aquí para estar de mi parte, no. Ni para estar en contra de mí, no. Pero él está aquí como un abogado que conoce de leyes, para que ustedes sepan que él quizá va a decir, no, ahí no hay caso, quizá ahí hay caso. No necesariamente en contra ni a favor de nadie. Pero para que ustedes sepan que nosotros tenemos aquí en nuestro panel a líderes de la comunidad como bomba, representando a la comunidad, a politólogos representantes de la clase política y al Estado de la República Dominicana, porque los políticos todos representan al Estado de la República Dominicana. Tenemos un abogado que representa a Estados Unidos de la República Dominicana y tenemos a Yomar El Polanco, que es una de las víctimas, porque la víctima hemos sido todos, tú te equivocaste. Aquí la víctima es toda la diáspora. Y por ahí viene un periodista que ha estado en todo desde el día de las elecciones, que es el señor Cartagena, que era el que estaba haciendo el sonido anteriormente, y se acaba de quitar su ropa, su uniforme de sonidista, de ingeniero de sonido, y ahora viene con su uniforme de periodista. Un aplauso a Cartagena, acaba de llegar. Aquí no va a haber más anuncios, hermano. Aquí lo anuncio, lo pago, yo sé que pagarlo. Pero vamos a decir a la gente lo siguiente. Mucha gente me ha llamado de nosotros, nuestra gente, que somos la mayoría aquí, y que no hacemos bulla porque todos somos educados de profesión dominicana y no queremos en ningún momento a nuestro país embarrar lo más de lo que esa gente malvada los han embarrado. Pero quiero que sepan que nosotros aquí estamos representando al movimiento más fuerte que hay en la diáspora. ¿Ok? Y que lo conocerán ustedes de pronto. Yo te lo conocí, pero sabrán de ellos más adelante. Y todos me han llamado conternado porque la Junta Central Electoral sencillamente dio vacaciones de nuevo. La nueva Junta Central Electoral, que creemos que es seria, que no está en charlatana como la de Castaños, que mandó criminales para acá a delinquir a diestra y siniestra. Y, pero le volvió a dar a algunos de los implicados, no a todos, vacaciones pagadas por dos meses. De nuevo una suspensión de dos meses cuando todo el mundo pensaba que esas pruebas y evidencias son contundentes. Yo mismo las suministré. Han estado en todos los videos, en todas las fotos, en todos los canales de televisión, en todos los periódicos. Si el New York Times, el Washington Post, dice aquí algo de una vez, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado de una vez empieza a automáticamente a ventilarlo. En Santo Domingo no hay respeto ni para la prensa, no hay respeto para nadie. Entonces venimos a decirle a nuestra Junta Central Electoral, la del señor magistrado honorable Román Jaques, que está ahora vigente, que esa idea de él de darle dos meses más con disfrute de sueldo, no está, no se contemple en ninguna ley ni en ningún código, que eso es más que política barata y que si él quiere irse por ese camino que se vaya, no venimos a desafiarlo. Ustedes son los jefes, los jefes de la Junta Central Electoral, la otra ya le hizo demasiado daño acá, a la diáspora. Si ustedes quieren hacerle daño, háganle, porque al final del túnel está la luz y es la justicia. Ustedes van a tener que responder, si le dan más larga a esto, a toda la obstrucción de justicia que están haciendo ahora mismo todavía la gente que está vigente de esa mafia electoral. Todavía están haciendo muchísimos recibos, todavía están haciendo recibos de pagos, todavía están falsificando papeles ahí en las oficinas, todavía están haciendo su caso a su favor porque son delincuentes y ustedes lo permiten, no sepan que lo vamos a demandar acá. Y aquí la cosa cuesta mucho, ustedes saben, aquí cuesta dinero todo. Ustedes saben eso, por eso ustedes abusan, porque creen como que uno no lo va a conseguir y son ustedes que lo van a pagar. Ustedes están pagando vacaciones a los delincuentes y además de pagarles vacaciones, van a tener que pagarles todos los gastos legales que se incurran en esta demanda, porque ustedes son los culpables de que se haga esta demanda. No es posible que si usted se mete a cualquier periódico de la diáspora y de República Dominicana, se diga hoy, se diga el Caribe, se diga el nuevo diario, el diario libre, se diga el faro latino de acá o el latino o LRC Noticias, de aquí, de la diáspora. Ahí están todas las pruebas, evidencias con nombres, apellidos y fechas, con recibos. Aquí no se habla de una mentira. Y ustedes continúan de que investigando qué. Hoy mismo salieron dos artículos, uno en el Caribe, en el O, en el Nacional, en todo, en el Distín Diario y en el faro latino, que es el más famoso de aquí. Y la diáspora organizó el siguiente video. ¿Usted tiene el video preparado ahí, doctor? Ingeniero, ponga el video. Que dura seis minutos, atiendan. Atiendan a ese video. Después el señor Bomba va a leer los dos artículos que salieron hoy, que es el llamado de la diáspora. Y después cualquiera puede llamar o escribir, no llamar, escribir WhatsApp. 732-3211-170. 732-322-1170. 732-322-1170. Lo vamos a poner en pantalla. Manden WhatsApp los periodistas. Están periodistas aquí. Ramón Mercedes está sintonizado. Zabal, el mejor bloguero, está sintonizado. Miguel Cruz Tejada está sintonizado. Jenny Gómez está sintonizada. Tenemos a más de 20 diferentes periódicos. Y está el canal, los otros canales que no lo hemos mencionado, porque aquí estamos en Canal América, el mejor canal. Pero está Manuel Ruiz por allá de otro canal, está Rafael Díaz de otro canal. Está todo el mundo, desde República Dominicana y en Estados Unidos, viendo esta rueda de prensa a distancia, que la estamos haciendo a distancia por el coronavirus. Bomba, perdone que te interrumpí. Señor director, ponga el video que la diáspora ha preparado para, después, para respuesta a la Junta General Electoral, que quiere jugar un truco de darle larga a la larga, mientras los criminales siguen tranquilos delinquiendo. Dele para allá. Para nadie es un secreto que la Junta Central Electoral orquestó una mafia electoral a lo largo de todos los Estados Unidos de América en las pasadas elecciones del 5 de julio de este año del 2020. Esa mafia electoral fue dirigida por la dirección del voto en el exterior, apoyado por la máxima gerencia de la Junta Central Electoral, quienes gastaron un presupuesto multimillonario y muy cuestionable para salirse con las suyas. En esta mafia también participaron algunos administradores, algunos funcionarios y algunos jueces de las Ocles de New Jersey, Pennsylvania y Washington D.C. Recordemos que el día de las elecciones, 5 de julio del 2020, todavía a la una de la tarde las valijas con las boletas y el material de trabajo no habían llegado a un significante número de los colegios electorales en Estados Unidos de América. A esto se le suma que ni el personal oficial que trabajaría en los colegios electorales estaba completo o disponible. Además, a última hora, el mismo día de las elecciones, muchos colegios fueron cambiados de lugar, de local y dirección. Esta situación hizo que con la pandemia en todo su apogeo, la mayoría de los votantes constituyentes se marcharan a su casa y nunca pudieron regresar a votar, porque aunque los colegios electorales comenzaron hasta con 5 horas de retraso, todos ellos cerraron a la hora ya establecida, es decir, abrieron con largo retraso pero cerraron en el tiempo normal. A todo esto se le añade que los funcionarios de los colegios electorales, en su gran mayoría, como los presidentes, secretarios y vocales, fueron escogidos prácticamente en las calles o de los pocos votantes que quedaban alrededor, la mayoría de los cuales pertenecían a la línea política que esta mafia electoral de la Junta Central Electoral de la República Dominicana en Estados Unidos de América representaba, y en otro caso, muchos de estos funcionarios electorales escogidos de las calles no tenían ningún entrenamiento ni concepto de lo que tenían que hacer. Esto conllevó a que estas elecciones del 5 de julio del 2020 fueran caóticas y de costa a costa en los Estados Unidos de América, los constituyentes daban la misma queja de que los colegios electorales estaban en mano de una Junta Central Electoral vendida, anarquista y parcializada, que promovía el desorden, la ilegalidad y la inconstitucionalidad. Esta Junta Central Electoral no desempeñó un papel neutral ni un arbitraje imparcial en la administración y organización de estas elecciones. Bajo esas condiciones a esta mafia electoral le fue fácil hacer y deshacer todo a su conveniencia, lo que resultó en la anulación de 5.677 votos en la circunscripción número uno del exterior y a pesar de una muy baja cantidad de votos emitidos, la Junta Central Electoral procedió a validar lo mal hecho y cuando se le pidió revisar esta astronómica cantidad de votos nulos, la Junta Central Electoral se negó y aun cuando el Tribunal Superior Electoral por sentencia falló que todos los votos nulos tenían que ser revisados en la circunscripción número uno de Estados Unidos de América, en desacato a este fallo del Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral prefirió y decidió desaparecer estos votos nulos y o mandarlos a quemar. Con esto, la mafia electoral de esta Junta Central Electoral perseguía dos cosas. Primero, obstruir la justicia destruyendo las pruebas de su corrompido proceso electoral y segundo, no permitir que se cuenten los votos para que el doctor Yomare Polanco no sea pronunciado ganador en la contienda. En las Ocles de la Junta Central Electoral de Washington D.C. y de Pensilvania desaparecieron los votos, nunca se pudieron contar, los quemaron aun sabiendo que tenían que ser contados por orden judicial, mientras en la Ocle de New Jersey rompieron la cadena de custodia, violaron todas las valijas, se robaron 28 colegios, destruyeron 32 colegios y el resto 74 colegios fueron contaminados, la mayoría de ellos no se pudieron identificar. Las evidencias, los testigos y documentos que sustentan lo narrado anteriormente son abrumadores y constituyen el crimen de las elecciones más corruptas nunca visto en la historia de nuestro país y sin lugar a dudas son también un atropello constitucional sin precedentes a nuestra democracia y a nuestra diáspora. Y si a esto le sumamos los millones de dólares gastados por esta mafia electoral de esta Junta Central Electoral para montar esas caóticas y a propósito desordenadas y maquiavélicas elecciones, entonces podemos decir que estamos en frente del crimen electoral y financiero más horrendo de todos los tiempos de nuestra República Dominicana, especialmente en contra de nuestra diáspora. Un atropello sin precedente en contra de nuestra comunidad en el exterior, lo cual no vamos a dejar impune. Por eso pedimos cárcel a los criminales de aquí y de allá que diseñaron y protagonizaron dicha mafia. Exigimos no más impunidad contra los funcionarios corruptos y criminales. Estas son algunas reseñas gráficas, videos, fotos de lo que sucedió aquí. Para ellos no fue nada, para esos delincuentes no fue nada, ni para lo que mandó Castaño y Guzmán para acá eso fue nada, ni para los sinvergüenzas que trabajan en la Oclea aquí eso fue nada. Que en vez de parar, ¿cuál es mi cámara? A Castaño y Guzmán, no es esa, es aquella. Que en vez de parar el director del voto en el exterior, el ingeniero, Cruz Erasme, Gilberto Cruz Erasme, se llevaron de él. Todavía nosotros, antes de contar, Gilberto llamaba a New Jersey y la jueza Sara Machado hablaba con él y todos y Fernando Núñez hablaban con él por tres horas, retrasaban el conteo porque él era quien decía lo que había que escribir en las altas. Como que uno es muchacho. Como que uno no tiene ningún tipo de inteligencia. Todo fue orquestado desde allá y con la gente de aquí y lo queremos a toditos presos y fuera de ahí para que no haya más daño. No puede haber más daño. Para que no haya más daño. No es Polanco el que ha estado hablando aquí. Ustedes están equivocados. No es Polanco. Yo represento a la mayoría de los votantes acá. Y vuelvo y repito. Los comerciantes, todos estaban conmigo. Los empresarios, todos estaban conmigo. Vayan por ahí, a los salones de belleza, a las bodegas, a los supermercados, a los farmacéuticos, a los empresarios. Vayan por ahí con las amas de casas, con los policías. Voluntarios y no voluntarios. Con los bomberos voluntarios y no voluntarios. Vayan por ahí con el gremio profesional de la televisión y de locución. Aquí el diputado, el líder, era Polanco. Y ustedes vinieron a cortarle el desarrollo a la diáloga. Pero yo no estoy hablando aquí porque la diputación ni siquiera. El relajo que hicieron con el erario público. Donde todavía hoy están haciendo papeles de pagos a los siete meses para cubrir la falta que hicieron. El presupuesto de 3.500.000 dólares quedó corto, mal contado. Para toda la fechoría que hicieron. En Nueva York se pagaron el día de la elección de 212.000 dólares en comida a una señora tan Rivera que no aparece ni viva ni muerta. Y para ocultar las faltas después de las elecciones, un mes después registran esa compañía. Todavía, todavía hoy día están haciendo pagos. Pero recibo. Yo hago el pago y yo mismo lo firmo. Y eso está pasando en New Jersey. Eso está pasando en Pennsylvania. Eso está pasando donde quiera. Porque muchos de los delincuentes del clan de Gilberto Cruz Erasme están ahí. Y la Junta Central Nueva lo ha dejado ahí. Para que construyan la justicia y pretendan creer que ellos no hicieron daño. Bomba, ¿qué escribe el Caribe hoy? Bueno, el Caribe, en esta publicación del día de hoy, 21 de febrero, dice que los votantes en Nueva York apoyan someter a la justicia a funcionarios Junta Central Electoral envuelto en fraude. Nueva York. Votantes dominicanos en esta ciudad apoyan la demanda del reconocido escritor, analista político y respetado activista comunitario, Rolando Robles, al sugerir que a los señalados responsables de participar en el denunciado desastre electoral en las pasadas elecciones, en la circunscripción 1, USA, sean sometidos a la justicia de Estados Unidos. En un documento de prensa, Julio López, Juan Mañón, Robinson Marte, Fernando Álvarez, Antonia Mercedes, Oswald Félix, Manuela Díaz, Rosa Colón, Juana Rodríguez, Rosa García, Miguel Taveras y José Antonio Ruiz, entre otros, indican que la comunidad espera eso de la actual Central Junta Electoral. Sostienen que resulta sospechosa la posposición de las suspensiones por 60 días más a los señalados responsables del robo, desaparición de valijas y quemas de boletas, teniendo las autoridades electorales claras evidencias en sus manos, indican. Hirberto Cruz Erasme, director del voto en el exterior, es el principal señalado del desastre, además de Yanilda Lyselot, Díaz Fernández, Ana María Matos, Espinosa, Rafael González y sublime Larancún, Guzmán, funcionarios y empleados de la OPRE para Nueva York, New Jersey, Filadelfia y Washington. Sin embargo, no suspendieron a los presidentes de la OPRE ni de la OJRE de New Jersey, Joana Tineo y Fernando Núñez, ni a los jueces Sara Machado y Héctor Troncoso, señalados como responsables de participar y ordenar el desastre electoral, precisan. Todo deja indicar que la actual Junta quiere darle tiempo al tiempo, pero nos mantendremos en vigilancia 24-7 para que nuestro derecho al voto no sea vulnerado. Añaden que el grupo del PLD traicionó la candidatura al Congreso de su candidato, aunque el postulado era la única opción viable para que el partido morado obtuviera al menos una diputación, pero sus dirigentes prefirieron quedarse sin ninguna expresión. La traición de la dirección plebeísta al doctor Yomare Polanco facilitó que la OJRE y los encargados del voto en el exterior en la circunscripción 1 hicieran el desorden que avergonzará por siempre a la comunidad y tiene a los dominicanos pasando hoy si vale la pena mantener ese voto a distancia que con tanta buena intención promovió Peña Gómez. Ok, bomba. Eso dijo el Caribe. ¿Qué dice el faro latino? ¿Qué es el periódico vanguardia en los Estados Unidos? El faro latino Biden, la campaña de Biden del presidente de Estados Unidos lo felicitó porque gracias al faro latino, dice Biden, ellos ganaron a Pensilvania. Nos estamos hablando de gente de esta diáspora que tiene moral y principio. Ok, así que ¿qué dice el faro latino en su editorial? En su publicación del día 21 de febrero, dice que funcionarios de la Junta Central Electoral envueltos en fraude electoral, Estados Unidos, podrían enfrentar cargos criminales. Esteban Cabrera. El pasado proceso electoral dominicano de Estados Unidos fue una verdadera vergüenza estrujada en la cara de una comunidad que ya no aguanta más vejámenes. Fue una mafia al estilo Al Capone, organizada que contó con la participación de encargados de OPRES y OCLES y jueces electorales. Vulneraron el derecho inalienable de los votantes que aún en medio del epicentro de un golpe pandémico que ha matado a 497.670 aquí en Estados Unidos y aún así salieron a votar. El TSE ordenó el reconteo de los votos nulos en la modalidad del diputado de Ultramar. Los encargados de la Junta Central Electoral se apandillaron para romper la cadena de custodia y ejecutaron un mandato del ingeniero Gilberto Rafael Cruz Erasme, director del voto dominicano en el exterior, para desaparecer los votos nulos que hoy los ponen rumbo de colisión con la justicia norteamericana. El doctor Yomare Polanco, quien se ha mantenido a la vanguardia incansablemente durante más de siete meses, denunciando el fraude de que fue víctima su candidatura como diputado de Ultramar, parece haber agotado todos los recursos ante los canales correspondientes que han sido la propia Junta Central Electoral. El TSE y el TC, encontrándose un silencio burocrático que rosa los linderos de la complicidad y jugar al ahogamiento por cansancio. Al doctor Yomare Polanco lo han obligado a recurrir al último recurso que le queda, la justicia norteamericana. Todos los caminos parecen cerrarse para los funcionarios de la Junta Central Electoral envueltos en un fraude electoral que peligrosamente podría extenderse a la presentación de cargos por una posible felonía de malversación de fondos y demandas civiles por daños y perjuicios. Otra investigación en curso ya se encuentra en su fase final, basada en una auditoría forense a los documentos financieros pedida por el periódico El Faro Latino, medio que responsabilizó al sentir del liderazgo de la diáspora que reaccionó alarmada al conocerse la noticia de que Bank of America había cerrado varias cuentas bancarias usadas por funcionarios de la Junta Central Electoral por un supuesto mal uso de retiros en efectivos por una suma superior a los 800 mil dólares. En su denuncia, el doctor Yomare Polanco acusa al ingeniero Gilberto Réquil Rafael Cruz Erasme, director del voto dominicano en el exterior, como el principal responsable del fraude electoral que ahora se extiende a una posible malversación de fondos públicos que además envuelve a Yanilda Lyselot Díaz Fernández, Ana María Matos Espinosa, Rafael González, Joana Tineo, secretaria administrativa de la Ópera de New Jersey, epicentro del escándalo, Fernando Núñez, presidente de la Ópera de New Jersey y los jueces señora Machado y Héctor Troncoso, sublime Laranquén, Guzmán, secretaria de Ópera de Washington, DC, Gisela Adela Almonte Francisco, secretaria de la Ópera de Filadelfia, Pensilvania, entre otros funcionarios empleados de la Ópera y Ocles de los estados de Nueva York, New Jersey, Filadelfia, Pensilvania y Washington DC, Boston y Massachusetts. Las personas que son encontradas culpables de la felonía de malversación de fondos en el estado de Nueva York se enfrentan a una pena de 5 a 10 años de prisión. En Nueva Jersey, si es tercer grado serían 5 años, si es segundo grado serían de 5 a 10 y si es de primer grado serían de 10 a 20 años de prisión y 250 mil dólares de multa. En el estado de Pensilvania, el castigo para la felonía de malversación es al menos 50, multa de hasta 2.500 dólares y encarcelamiento de hasta un año, 50 a 199, multa hasta 5 mil y cárcel hasta dos años, 200 y 1.999, multa de hasta 10 mil y prisión de hasta 5 años, 2 mil o más, multa de hasta 15 mil y prisión de hasta 7 años, 500 mil o más, delito grave de primer grado, con una multa de hasta 25 mil dólares y hasta 20 años de prisión. En Washington DC, menos de mil enfrentará una multa máxima de un año en cárcel y una multa de 100 mil dólares. Si la persona malversa más de mil, entonces podría enfrentar un máximo de 10 años de prisión y hasta 250 mil dólares. Todas las personas mencionadas en este artículo tendrán la oportunidad en los tribunales de mostrar su no culpabilidad, privilegio que disfrutan bajo la presunción de inocencia, termina la información. Ok, yo sigo hablando aquí, esto va en serio. Ahí se está diciendo 250 mil dólares de multa, 25 mil dólares de multa, 5 años de prisión, etcétera, etcétera. Señores, esto está en serio, que en vigilancia, los legales ustedes vieron, robaron colegios, ahí estuvo en el video, y tenemos actos y documentos, 25 colegios robados, 28 del día 31 de julio del 2020, cuando el TCE dijo que hay que contar los votos, hizo un inventario en New Jersey, y ya para el 5 de julio faltaban 28 colegios, contaminaron 31 y los pocos que se pudieron contar estaban manga por hombro, y se contaron y como quiera yo gané. Gané el reenconteo en Nueva York, 384 votos arriba, gané el reenconteo en Nueva Inglaterra, 46 votos arriba, porque mis votos son 3 por 1, en la ley de Hunt, que es la que rige estas elecciones. Yo estoy peleando un primer lugar, contra otra persona de otro partido, que está peleando un tercer lugar, los votos de esa persona valen un tercio del mío, si todavía cada uno gana mil, y los míos valen tres, son tres mil a mil, no hay como alcanzarme, y la última cuenta que hicieron, cuando decidieron romper la cadena de custodia, cuando decidieron manipular, boicotear, quemar los votos, robar los votos, yo estaba perdiendo diques por 20 votos, diques por 20 miserables votos, el día 5 de julio, cuando yo me fui a acostar, yo quedé ganando, yo iba ganando por 344 votos, y en medianoche, ahí en Nueva York, donde estaba Gilberto gobernando, Gilberto Crucerazme, gobernando, cuando amaneció, ya yo estaba perdiendo como por 144 votos, de los cuales, recuerden, se estrea uno, yo con pocos votos empataba, empataba, pero, ellos se dieron cuenta de eso, y sencillamente, no quisieron seguir con tanto, y mandaron a quemar, mandaron a robar, la situación no es solamente electoral, ellos dicen que gastaron, 3.5 millones de dólares indirectamente, solamente en vigilancias, que nadie vio un guardia, en ninguno de los lugares, gastaron 400 mil dólares, solamente en parqueo, y transporte de valijas, y de que de ancianos, que nadie vio que nadie llevó un anciano, ni un carro, ni un taxi, llegó a ningún lado, porque nosotros teníamos gente donde quiera, fuera de los recintos, porque adentro, ellos nada más permitieron lo de la mafia, te vieron el video, comenzaron tarde, terminaron temprano, no tenían las mesas configuradas, los funcionarios de mesa no estaban configurados, ellos eligieron, a los funcionarios de mesa de las calles, muchos de ellos ignorantes, al sistema electoral, y otros los de ellos, para hacer lo que le diera la gana ahí adentro, tenemos prueba de gente buena, que hizo su curso, y nunca la llamaron, es más, no dejaron que fueran nuestros delegados, pero entonces ellos estaban afuera, y afuera no se vio ni un viejito, ni un anciano, ni un minusválido, acompañado de ninguna gente, pero ellos dicen que gastaron 202 mil dólares, en transporte, y en parqueo, el crimen, es electoral, y financiero, y la junta central, lo sabe, ellos no necesitan dos meses más, para seguir investigando, además, yo le dije a ellos, que yo tengo todas las pruebas, nosotros tenemos investigadores, y todo lo que yo he dicho, desde el 5 de julio, ha sido la verdad, por eso ninguno de ellos, ha podido salir, a refutármela, no se atreve, y por eso esta lucha, llega hasta el final, porque esta lucha, basada en la verdad, y olvídese de que diputación, aquí lo que es menos importante, lo menos importante de la diputación, claro, que es importante que nuestra diáfora tuviera buena representación, porque si alguien conoce la necesidad de los inversionistas, de los comerciantes, de la gente dominicana, que invierte aquí y allá, es Xiomare Polanco, que se ha acodiado con ellos todo el tiempo, de costa a costa, he invertido mi tiempo y mi patrimonio, es Xiomare Polanco, no es ninguno de ustedes, ni es Gilberto, ni ninguno de esos criminales, que vinieron a tronchar, el desarrollo de esta diáspora, como yo le digo a las futuras generaciones, a mis hijos, a mis nietos, inviertan en República Dominicana, todos esos muchachos son ricos, y lo único que pudieran hacer, es bien a nuestro país, y ustedes lo tronchan, porque, que derechos tienen ustedes, sin vergüenza, bandidos, abusadores, de venir a tronchar, el camino de nuestra gente aquí, ¿usted cree que yo se lo voy a tolerar? Ni yo, ni ninguna de nuestra gente, ok, así que, toda esa delincuencia, financiera y electoral, la van a tener que pagar, que a la Junta Central Electoral, les decimos claro algo, bien claro, ustedes pueden dar a la larga, que ustedes quieran, y jugar la política, que ustedes quieran, ustedes nos están obligando, a llevar esto, a las cortes internacionales, ustedes están obligando, a poner nuestro país, en ridículos, que sepan, que no tenemos ni moral, a ese grupo de gente, ni moral, ni principios, ni valores, para hablar, ni siquiera de democracia, ni de constitución, ustedes están obligando, a que nuestra diáspora, no avance, ustedes están obligando, a que nuestro país, no se desarrolle, y lo peor de todo es, le están pagando a vacaciones, a un grupo de delincuentes, suspendido otra vez, por dos meses, en vez de ya mandarlo a procesar, y no solamente eso, todos los datos, que se hagan aquí, Estados Unidos, que van a ser multimillonarios, y ustedes lo saben, por eso abusan, y estamos dispuestos, a llegar hasta las últimas consecuencias, son ustedes, que lo van a pagar, ustedes son, que lo están provocando, y ahora digo claro, mi familia, y mis empresas, han estado promocionando, la dominicanidad, por décadas aquí, y los programas dominicanos, por décadas, vamos a recoger, todo el dinero, porque aquí lo muy importante, es defender la patria, y la democracia, y todo ese dinero, que se está, invirtiendo para, nosotros hacer a dominicana grande, lo vamos a recoger, ¿sabe para qué? ¿sabe para qué? para pagar, todas esas grandes abogados, que van a ser de ustedes, trizas, y después cuando usted lo devuelve, volvemos, y lo sometemos a la comunidad, es mucho los recursos, que aquí nosotros, hemos aportado, a esta comunidad, y nadie puede decir que no, y ustedes nos están obligando, a recogerlo todo, y a partir de ahora, comenzar a defendernos, en las cortes internacionales, que cuestan dinero, a usted no le cuesta nada, ¿sabe por qué? porque ustedes cogen el dinero del pueblo, el dinero público, para defenderse, el dinero público, para pagarle vacaciones a delincuentes, nosotros no, nosotros cogemos el dinero, que nos ganamos, para defendernos, y pagar abogados caros, y lo vamos a pagar, y toda esa gente, que se ha alimentado, de las industrias polancas, hasta el día de hoy, que entiendan, que a partir de hoy, solamente una meta, es lograr, que esta gente delincuente, no sigan circulando, haciendo daño, no sigan activos, haciendo daño, y que en el 24, y en el 28, y en el 32, no se vuelva a repetir, yo creo que es el mejor regalo, que las industrias polancas, y mi familia, le puede dar a esta diápora, mira, aquí están llamando, ya nuestro celular, está escribiendo, Jenny López, yo creo que tú lo llames, Jenny Gómez, de Somo de Quisqueya, ¿no puede leer? El WhatsApp está encendido, y después cada uno de ustedes, va a hablar, dice aquí ella, mi posición, es que, Jenny Gómez, de Somo de Quisqueya, periodista muy, fue una vez, en el tiempo, incluso de Hipólito, fue la directora, de relación, de Canal 4, y está hablando ahí, Jenny Gómez, dice ella, mi posición, es, que esta lucha, debe ser, de toda la comunidad dominicana, en el exterior, no es porque sea polanco, sino porque no podemos permitir, que venga nadie, de República Dominicana, a violentar, los derechos, y voluntades, de una laboriosa comunidad, que aporta demasiado, al país, y por tanto, tiene derecho, a elegir sus representantes, vivimos aquí, y conocemos, a los que son líderes, y a los que no, por tanto, estos delincuentes, deben caer, ir presos, aunque nos tome, cuatro años, de lucha, así mismo, han estado llamando, escribiendo, muchas personas, nos escribió también, Mayra Vigilio, dice, lo estamos viendo, los apoyamos, estamos con ustedes, yo quiero que, Román Jaques, vea mi celular, y vea que esta lucha, no es de polanco, Román Jaques, es la diápora, que está pidiendo, y esa diápora, se le puede revoltear, soy yo, que lo he estado parando, porque yo no necesito escándalo, es un hombre de Dios, y de paz, ok, pero ustedes están provocando, una guerra aquí en la diápora, contra ustedes mismos, y están llamando, Francisco Castillo, Francisco Espaya, están llamando ahora mismo, pero no vamos a coger teléfonos, yo quiero que cada panelista hable, quiero que hable, quiero preguntarle, perdón, tú como miembro, contigo voy al final, el periodista, Luis Cartagena, tú estaba en el día D, Luis Cartagena, todo estuvo normal, el día D, en las cámaras, de Canal América, y de otros canales, que no menciono aquí, se vieron los desastres, las tengo todos grabados, de lo que yo digo, que fue una mafia orquestada, que empezaron tardes, todos los colegios, que no estaban, configurados, las mesas, los funcionarios de mesas, que los cogieron de la calle, eso es verdad, es mentira, que tuviste, dame tres minutos, Bueno doctor, que estábamos aquí, en Canal América, desde las seis de la mañana, en una cobertura, cinco de julio, no solo para Canal América, sino para nuestra cadena hermana, CDN, que teníamos, una cobertura en conjunto, salimos, desde las seis de la mañana, a las calles, precisamente, con Jenny Gómez, que también, nos acaba de escribir, y recorrimos, las calles, de Manhattan, Brooklyn, Queen, Brown, New Jersey, y, con nuestra unidad móvil, pudimos hacer, un enlace en vivo, cuando, a las once y cuarenta y cinco, de la mañana, en el acto Manhattan, todavía no se había, hecho el primer voto, porque, no habían llegado, ni valija, no habían llegado, ni el personal a trabajar, ni había llegado nada, nosotros pudimos, contactar, en vivo, en una transmisión en vivo, cuando se estaban sacando, gente de la fila, para sentarla, como presidente, de mesa, no obstante a eso, posterior, a, el cinco de julio, cuando, hubo el tranque, en New Jersey, nosotros fuimos, con nuestras unidades móviles, transmitimos en vivo, ya con una decisión, del, del tribunal electoral, primero, anterior a esto, transmitimos, cuando usted, estuvo, en República Dominicana, y transmitimos, para toda la zona, en la zona triestatal, cuando usted, estaba depositando, en, el tribunal, electoral, superior electoral, viene el fallo, superior electoral, nosotros nos trasladamos, con nuestros equipos, nuestro camión, de transmisión, a la junta central electoral, de New Jersey, cuando, cuando, yo, personalmente, con Jorge Rodríguez, de camarógrafo, abren, el sitio, donde estaban, las, valijas, estos ojos, están aquí, vieron, valijas, con basuras, electorales, a que me llamo, basuras electorales, con, boletas, que no eran, las que se habían utilizado, con, los rapiceros, con, los, eh, utensilios, pero no, con las boletas, que, cada mesa, estaban, eh, habían emitido el voto, me dirijo, al encargado, de la junta central electoral, en el área, en, en, New Jersey, y en una conversación en vivo, él me dijo, que eso fue por órdenes superiores, de, República Dominicana, ahí, como buen, periodistas, las que somos aquí, no solamente yo, estábamos todos, lo que estábamos ahí, le preguntamos, que orden, superior, y él dice, que fue una orden superior, de República Dominicana. Ahora, porque ellos tenían que ir a hacer esa orden superior, cuando ellos saben, que hay, hay una junta central electoral, mire, esto no para, llamen por favor, manden whatsapp, no podemos coger llamada, como el presidente ese, que yo la vi, en la entrevista que todos les senten vivo, dice que fue una orden superior, cuando él tiene en sus manos, que esos votos, hay que contarlos, porque él tiene que contaminarlos, mandarlos a robar. La orden era a él, a él, como decir, lo que quiero decir, que son tan malos los de allá, como los de aquí, no es verdad, que en mi empresa, que hacemos medicina, yo le digo a cualquier trabajador, échale veneno a esa pastilla, y porque yo lo digo, le va a echar veneno, van a matar a miles, y millones de personas, si lo hacen, entonces, está bien, que un rufián de Santo Domingo, director del voto, le diga al presidente, ahí de la Oakland, New Jersey, quema, vota todo eso, sabiendo el presidente, que hay una orden judicial, para agotar los votos, es lo mismo, que mandar a matar, a más de 500 mil votantes, que tenemos en la institución número uno, son criminales, y que hay que procesarlos, perdón, el tiempo se lo está acabando, lo que queremos hacer, con las entrevistas aquí, del periodista, es, que nada de lo que estamos diciendo, lo estamos inventando, todo está en fotos, en videos, en actas, en documentos, de que son criminales, cometieron actos delictivos, a sabiendas que lo estaban cometiendo, así que la Junta Central, no tiene ningún derecho, a darle más larga, ni que dos meses más, pagándole vacaciones, a esos delincuentes, que lo sometan, y al presidente, Luis Abinader, y al Ministerio Público, de la República Dominicana, ok, a la señora Germán, y a la Berenice, que sean coherentes, si estamos en contra, de la corrupción, y contra la impunidad, no puede haber impunidad, en Estados Unidos, con esos delincuentes, sean coherentes, que el cambio, el pueblo lo quería, para cambiar todos los malos, y la corrupción, hay que cambiarla, que siempre la hemos peleado, en mis programas de 2012, hemos peleado, la corrupción, y la impunidad, no importa donde venga, y la criminalidad, y ven mis récords, todo mi YouTube, siempre he peleado, la corrupción, y la impunidad, y por qué usted, señor Abinader, y por qué usted, señora Miriam, y señora Berenice, no son tan coherentes, con la corrupción, y la impunidad, ¿por qué Ramón Jaques, no somete a esos ladrones, que usted tiene toda la prueba, a esos delincuentes, ¿por qué no los somete ya? Porque quiere jugar con la diáspora, bueno, pues nos está obligando, a someterlo aquí, y aquí no se juega, y los gastos que se hagan aquí, los van a pagar ustedes, porque los van a demandar a ustedes, también, para que paguen esos gastos, porque aquí no hay tonto, señor politólogo, ¿qué usted opina de todo esto? Bueno, la, el sometimiento, a los miembros, de la Junta Central Electoral, en los Estados Unidos, va a crear un, un antes y un después, y yo creo que, lo que usted, en República Dominicana, a mí no me, sorprende, República Dominicana, es una posilga, en términos judiciales, y de organización, señores, el Tribunal Supremo Electoral, en la República Dominicana, es algo que sería, parecido a lo que es, la, la, la Suprema Corte de Justicia, en los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, un juiz, un juzgado de, de Quinta, además, un juzgado de eso, de TIC, que nos manda a nosotros, una, eh, una notificación, que ya nos estamos temblando, y estamos hablando aquí, de un país, que en el Tribunal Supremo Electoral, le dice a ellos, tienen que hacer esto, y ellos dicen, ah, váyanse para el carajo, que se puede esperar, de un país así, que se puede esperar, de un país, donde la máxima autoridad, judicial, sus mandatos, no son respetados, que podemos nosotros, esperar como comunidad, de un país así, lo único que yo puedo decir, es lo siguiente, si usted, usted está comprometido, con su comunidad, acá, y con el futuro, de la República Dominicana, allá, usted no solamente, tiene que apoyar, esta demanda, es básico, de que nosotros, apoyemos esta demanda, para que se comience, por lo menos, a crear, líneas de defensa, de la dignidad, en lo que es la posibilidad, de la República Dominicana, hoy día, y si nosotros, queremos que mañana, la República Dominicana, sea un lugar viable, para alguna persona, poder vivir, nosotros, la comunidad Dominicana, en el exterior, que hemos tenido, la oportunidad, de vivir, en un país organizado, tenemos que organizarnos, para influenciar, y cambiar, la realidad de allá, nosotros somos, su principal, apoyo económico, nosotros somos, su principal, generador de intelectuales, nosotros somos, su principal, proveedor, de recursos económicos, su principal, proveedor, de recursos intelectuales, y yo no veo, ningún tipo de necesidad, de que nosotros, estamos mendigando, como veo, yo hay unos, miembros del PRM, que está bueno, que le pase, por estar mendigando, puestecito, de quinta y sextera categoría, cuando aquí hay una comunidad, que defendiendo, sus derechos, hay, más recursos económicos, más recursos intelectuales, esta comunidad, tiene que comenzar, a despertar, y a entender, que el futuro, no solamente, de nosotros, como comunidad, sino del futuro, inmediato, a corto, inmediato plazo, de la República Dominicana, está sobre nuestros hombros, y tenemos, una responsabilidad histórica, de salvar al país, y salvar esta comunidad, gracias Oscar, gracias Oscar, gracias, se nos está yendo el tiempo, yo creo que vamos a tener, la otra semana, que coger otra hora, para, para esas palabras tuyas, y pensamientos, y de todo el panel, y otra gente que están, José Reyes, de Staten Island, María Jiménez, tenemos gente de más, apoyándonos, que se lo van a mandar todos, a Román Jaques, para que él sepa, de una vez por todas, que aquí no vamos a jugar la política, ni a la ciega, Román Jaques, tenemos esperanza en usted, todavía yo creo en usted, deslíguese a esos políticos, y haga lo que tiene que hacer, lo correcto, usted tiene todo, en sus manos, para reivindicar, esa junta central electoral, porque Castaño, Germán y su gente, no sirvieron, no sirvieron, y toditos, fueron delincuentes ahí, con la diáspora, todo el que metió la mano, en la diáspora fue delincuente, no se lo de allá, estoy hablando de la diáspora, y tengo pruebas, José usted es abogado, usted es un señor attorney, un señor abogado, señor attorney, un jefe, en el estado de New Jersey, y no lo quiero comprometer, con que si, esto está bien, o esto está mal, o aquel hay que meterlo preso, porque el departamento, de estado de Estados Unidos, nosotros vamos a llegar a él, con las leyes, pero yo lo que quiero que, tú has visto más o menos, lo que está pasando aquí José, ¿tú crees que hay algún caso? ¿tú crees que hay algún caso? Sí, claro, hay, definitivamente hay violaciones, a los derechos, a las leyes de aquí, y cuando hay violaciones, a las leyes de aquí, pues eso es procesable, aquí, donde ocurrió, en asuntos financieros, por ejemplo, hay leyes bancarias, y en asuntos de, de lo que se hizo, con la propiedad, con las valijas, y con los votos, eso es propiedad, y eso, pueden resultar, vejaciones y crímenes, a la propiedad, que aquí, ocurrieron aquí, y se procesó, son procesables aquí, pero también quería, Polanco, tomar la palabra, a Oscar, en lo de, la, la orden judicial, que se recibió, el 5 de julio, si aquí, se recibe una orden judicial, y esa orden no se cumple, lo que le sigue, inmediatamente, es una, otra orden judicial, por desacato, una orden de arresto, por desacato, a esa orden judicial, entonces, si se, si se emite una orden, que cuenten esos boletos, y no están, lo que debía, inmediatamente, seguir, era una orden, realmente, incautando a esas personas, que eran responsables, de, de, de proveer, esas, esas valijas, entonces, eso tampoco, estoy de acuerdo contigo, en eso, de que, no entiendo, el tiempo, que, que la junta, está tomando, para todo esto, porque hay pruebas, y, hay una, simple violación, a una orden judicial, eso, la persona, a quien se le emitió, esa orden, si no puede dar, razón, de por qué, no la cumplió, aquí se le emite, una orden de arresto, inmediatamente, está bien, gracias don José, tenemos un minuto, para terminar, no, no, aquí, en Estados Unidos, no es como la República Dominicana, con relajo, aquí, en un minuto, vamos a terminar, bomba, tú vas a terminar, nosotros volveremos, la semana que viene, para seguir, desglosando, pero a la Junta Central Electoral, como usted termina el programa, diga lo que usted cree, usted el comunitario, aquí, le digo a la Junta Central Electoral, de nuevo y por última vez, no jueguen mal, a la escondida, ni a la política, a Binader, y al Ministerio Público, sean coherentes, no más impunidad, no más corrupción, y, todo el dinero, que se gaste, oigan, en esta demanda, que va a llegar hasta el final, con los mejores abogados, lo va a pagar la Junta Central Electoral, no solamente va a pagarle, la vacación a esos delincuentes, sino también va a pagar todo lo que se gaste aquí, y a partir de ahora, las industrias polanco, ponen todo su capital, para acabar con esos delincuentes, por el bien de nuestras futuras generaciones, bomba, termina el programa por hoy, Yo entiendo que lo que está pasando aquí, es un peligro, muy grave, de verdad, y me atrevo a pensar, que ese peligro, puede tener una manipulación muy profunda, porque todo el mundo sabe, que los votantes dominicanos, en ultramar, en el exterior, somos personas, que no vendemos nuestro voto, que nos interesa el bien de la patria, de sus ciudadanos, y de la gente de bien, que nosotros no vendemos conciencias, ni tampoco ideologías, ¿por qué digo que es peligroso? Porque están manchando, un estado, y una nación, donde las leyes son coherentes, y también los procesos legales, y electorales, ¿por qué es peligroso? Porque esto desalienta la intención, del votante, que tiene como recurso, emitir su opinión, en una urna, con la finalidad de elegir, a una persona digna, como representante, en un curul, en los Estados Unidos, y esto es lo que ocurre, en República Dominicana, donde el que tiene 100 pesos, vale más, que el que tiene 50, pero el que tiene 200, vale más, que el que tiene 100, entonces, no podemos permitir, que el bajo en el alma, que tienen, esos rastreros, y malditos manipuladores, exporten esa maña, y esa hazaña, a esta nación, donde nosotros, nos hemos levantado, con trabajo, y con dignidad, y representando a nuestro país, de una forma sincera, queriendo el bien, para la nación, no por dinero, ni por dinero, ni por botella, ni tampoco por dádivas, sino por el trabajo, consecuente que hacemos, y el derecho, a defender, lo que queremos, como comunidad, y conocemos, porque aquí, todos nos conocemos, perdóname señor, perdóname señor, aquí todos nos conocemos, y sabemos, donde se les puede, puntos ahí, esa vagabundería, aquí no se puede traer, ese maldito, bajo en el alma, y traición a la patria, es impermisible.